Y ESTAMOS DE VUELTA, MIS AMIGOS, LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO DEL DÍA DE HOY QUE VAMOS A RECIBIR CON LA CITA DEL ESCRITOR ESPAÑOL ENRIQUE JARDIEL PORCELA, QUE DICE, LAS MUJERES SON COMO LAS ESPADAS, CUANDO MÁS RESPETO INSPIRAN ES CUANDO ESTÁN DESNUDAS. QUÉ COMENTARIO TAN SEXISTA, ¿VERDÁ? BUENO, QUE PASEN LOS LITIGANTES. LO MÁS TERRIBLE ES ESTAR SOLO EN UN PAÍS Y TU MARIDO EN COMA. UNO COMETE CUALQUIER LOCURA. YO SOY EL QUE ESTOY LOCO, YO ME QUEDÉ EN COMA, ESTOY DE PSIQUIÁTRICO Y ENCIMA ME PEGO LOS CUERNOS, QUÉ VOLAR. LILY, ESTÁS DEMANDANDO A YOEL, EXPLÍCAME DE QUÉ SE TRATA TU DEMANDA Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. ¿CÓMO ESTÁ, DOCTORA? BIEN, GRACIAS. YO VENGO A DEMANDAR A MI FUTUR ESPOSO EL AMOR DE MI VIDA, PORQUE ES EL AMOR DE MI VIDA, DOCTORA. YO ME QUIERO CASAR CON ÉL. QUÉ CAREGUANTE ES. QUÉ CAREGUANTE ES ESTA MUJER, MARIA APOLO. NO LA DEJÉ NI HABLAR. ¿CÓMO NO LA HABLÉ? YO ESTABAN EN COMA. BUENO, ESPÉRATE, ESPÉRATE, ESPÉRATE UN MOMENTE. VAMOS A HACER UNA COSA, FÍJATE, JOEL. VAMOS A HACER ALGO. YA, ME DOY CUENTA QUE ESTÁS EXALTADO POSIBLEMENTE CON RAZÓN. ESPÉRATE, ESPÉRATE, ESPÉRATE. DÉJAME ESCUCHARLA A VER QUÉ ES LO QUE DICE ELLA. DÉJAME ESCUCHAR, ¿OK? DOCTORA, YO ME QUIERO CASAR CON ÉL, PERO ÉL NO SE QUIERE CASAR CONMIGO. SI ÉL NO SE CASA CONMIGO, YO NECESITO QUE ÉL ME DE 10.000 DÓLARES, DOCTORA, PARA PODER CONTRATAR UN ABOGADO DE MIGRACIÓN PARA QUE ME AYUDE CON MIS PAPELES, DOCTORA. OK, CUÉNTAME LAS CIRCUNSTANCIA AQUÍ DE LA SITUACIÓN. BUENO, YO SOY DE BARRANQUILLA, COLOMBIA, DOCTORA. ÉL FUE ALLÁ AL CARNAVAL DE BARRANQUILLA, YO ESTABA GOZANDO CON MIS AMIGAS. CUANDO YO LO VEO, YO ME ENAMORÉ DE ÉL A PRIMERA VISTA PORQUE ÉL ES UN HOMBRE HERMOSO, DOCTORA, A MÍ ME ENCANTA, ES UN HOMBRE FOGOSO, DOCTORA, QUE EN LA CAMA... UY, DOCTORA, ME LO A... SALE EN... NO ME DOES ESTA... OYE, OYE, OYE. DOCTORA, YO SOY NINFÓMANA, DOCTORA, A MÍ ME GUSTA HACER EL AMOR... PERO ÉL NO ME LO TIENE QUE ESPICAR. DOCTORA, ME GUSTA. ES IRRELEVANTE AL CASO, NO ME TIENES QUE DAR ESOS DETALLES. ¿CÓMO LLEGASTE A ESTE PAÍS? CUÉNTAME. DOCTORA, YO LLEGUÉ A ESTE PAÍS PORQUE ÉL ME DIJO QUE NOS VINIÉRAMOS PARA ACÁ, QUE ÉL SE IBA A CASAR CONMIGO, ENTONCES... TE TRAJO CON UNA VISA DE FIANCÉ, DE PROMETIDA. SÍ, ME TRAJO CON UNA VISA DE FIANCÉ, QUE EN 3 MESES NOS TENÍAMOS QUE CASAR, DOCTORA, PERO ÉL CUANDO LLEGAMOS ACÁ AL MES NO FUNCIONABA, DOCTORA, SE EMPEZABA A TOMAR PASTILLAS, SE TOMÓ COMO 13 PASTILLAS UN DÍA... PERO QUE NO TOMAS PASTILLAS. NO, NO PARA. OK. NO PARA. DOCTORA, ENTONCES ÉL NO FUNCIONABA. A MÍ ME GUSTA HACER EL AMOR 5 VECES AL DÍA, EN EL ASCENSOR, EN LA CAMA, EN LA COCINA, EN CUALQUIER LADO, DOCTORA, Y ÉL NO FUNCIONA, ÉL NO FUNCIONA. ¿Y QUÉ PASÓ? ENTONCES, DOCTORA, ESTÁBAMOS HACIENDO EL AMOR Y VINO Y LA CABEZA SE LE PUSO ASÍ GRANDO, LOS OJOS SE LE QUERÍAN SALIR Y LE DIO UN PATATUDO, DOCTORA, Y QUEDÓ EN COMA DOS MESES, DOCTORA, YO QUÉ PODÍA HACER. ¿DOS MESES QUEDÓ EN COMA? SÍ, DOCTORA, DOS MESES QUEDÓ EN COMA. ¿Y QUÉ PASÓ DURANTE ESOS DOS MESES? BUENO, ENTONCES, EN ESTOS DOS MESES QUE ÉL QUEDÓ EN COMA, EL PRIMER MES, DOCTORA, PUES, YO ME AGUANTÉ, PERO YO DE AHÍ EN ADELANTE NO ME PUEDE AGUANTAR, DOCTORA, YO SOY UNA MUJER MUY CALIENTE Y YO ME ENFERMÉ, DOCTORA, Y YO ME DEPRIMÍ PORQUE ÉL NO PODÍA ESTAR CONMIGO, DOCTORA. ¿Y QUÉ HICISTE? Y BUENO, ENTONCES, YO CONOCÍ UNA PERSONA, YO CONOCÍ UNA PERSONA Y ESTA PERSONA ME LLEÓ A LAS VEGAS, SE CASÓ CONMIGO, DURAMOS UNA SEMANA PORQUE ÉL ME ENGAÑÓ, YO PUES, EN UN MOMENTO DE DEPRESIÓN, YO ME METÍ CON ÉL Y ME ENGAÑÓ, DOCTORA, ME ENGAÑÓ PORQUE ÉL ME PROMISÓ... ¿Y TE FUIS A LAS VEGAS Y TE CASASTE? ME CASÉ CON ÉL. ¿Y DURÓ UNA SEMANA? DURAMOS UNA SEMANA CASADOS PORQUE ÉL ME ENGAÑÓ. ¿Y TE DIVORCIASTE? SÍ, YO ME DIVORCIÉ PORQUE YO LA VERDAD QUE LO EXTRAÑABA A ÉL, YO QUERÍA ERA ESTAR CON ÉL, DOCTORA. OKAY. ¿QUÉ MÁS PASÓ? BUENO, DESPUÉS QUE ME SEPARÉ, A LOS MESES CONOCÍ OTRA PERSONA, UN CUBANO. USTED SABE QUE LOS CUBANOS PROMETEN QUE LE LEGALIZAN LOS PAPELES A UNO. PERO QUÉ, DE MI MISMA RASA. PERO ÉL ME ENGAÑÓ, DOCTORA. ¡DE MI MISMA RASA! ¿TÚ ESTÁS VIENDO, DOCTORA? SÍ, SÍ, YO ESTOY VIENDO. ¿Y QUÉ PASÓ CON ÉL SEMANA CUBANO? ME ENGAÑÓ, NOS SEPARAMOS A LA SEMANA. PERO SE CASARON TAMBIÉN. SÍ, NOS CASAMOS Y NOS SEPARAMOS. PERO YA ESTO... EL CUBANO ES UN TIPO OBSESIONADO, ESTABA OBSESIONADO CONMIGO, ME COGÍA LATIGAZOS, DOCTORA, ME AMARRABA Y NO ME QUERÍA DEJAR SER YO, DOCTORA. ¿Y ENTONCES TE DIVORCIASTE DEL CUBANO? ME DIVORCIÉ DEL CUBANO Y PUES AHORITA YO ME QUIERO CASAR CON ÉL PORQUE ÉL ES EL AMOR DE MI VIDA, ÉL ES LA PERSONA QUE YO REALMENTE QUIERO. MIRE, DOCTORA, MIRE, DOCTORA, OYE LA TALLA ESTA, OYE ESTO... A VER... LA DE QUE TE TOCÁ RESPONDER, TE TOCÁ RESPONDER. DESPIERTO DEL COMA. AJÁ. Y LA VEO... AL ENFERMERO MÍO. PERO MI AMOR, PERO SI ESO FUE UN MOMENTO DE DEPRESIÓN. TÚ SABES QUE YO NECESITABA ESTAR CON ALGUIEN, DOCTORA. DOCTORA, YO NECESITABA ESTAR CON ALGUIEN, DOCTORA, FUE UN MOMENTO DE DEPRESIÓN. LA COSA MÁS RICA DEL MUNDO FUE EN SU BARRANQUILLA. QUÉ RICO LA PASÉ. DESPUÉS QUE LA TRAJE PARA ESTE PAÍS, LA DESGRACIA MÁS GRANDE DEL MUNDO HABER TRAÍDO ESA MUJER YO MURIÉNDOME EN EL HOSPITAL. ¿QUÉ FUE LO QUE TE PASÓ A TI? ESTABA EN COMA, MI AMOR, ME DIO UN DESO PORQUE LE METÍ 28 PASTILAS PARA QUE EL CABAJO ESTUVIERA BIEN. SÍ. Y TE DIO UN PATATÚN. Y ME DIO UN PATATÚN. DICE ELLA, NO SÉ, YO NO ME INTERÉ DE NADA. DOS MESES SIN NADA. DICE ELLA QUE ME LA CHI***A EN LA CAMA. NO ME DIGAS. OK. DOCTORA, YO TRATABA DE REVIVIRLO TODOS LOS DÍAS, PERO ÉL NO REVIVÍA, DOCTORA. YO NECESITABA SATISFACER MIS NECESIDADES, DOCTORA. YO SOY UNA MUJER MUY CALIENTE, MUY FOGOSA. O SEA QUE ESTÁ EL HOMBRE EN COMA Y TÚ HACIENDOLE SEXO AL HOMBRE EN COMA. ¿TÚ SABES LO QUE ES ESO? ¿Y ELLA ES LA QUE ME QUIERE DEMANDAR A MÍ? DOCTORA, PORQUE YO LO HABA A MÍ, YO QUIERO CASAR A MÍ. CON SU CASA. MIRA, CASA PAGADA, DONTORA. OK. YA, YA, YA. ¿QUIÉN TIENE TESTIGOS EN ESTE CASO? YO. ¿TÚ TIENES TESTIGOS? SÍ. OK. VAMOS A PASAR AL PRIMER TESTIGO, AL TESTIGO EL DEMANDADO, POR FAVOR. EN DONDE TÚ NO TE QUIERES CASAR CON ELLA. QUE NO QUIERO NI VERLA. YO NO SÉ ÚNDA, APARECÓ ESA MUJER DE NUEVO. ¿QUÉ QUIERES, ECHARLA DE TU CASA? SÍ. DESALOJARLA DE TU CASA. DESALOJARLA DE TU CASA. DESALOJARLA DE TU CASA. NO SE PAS AÚNDE. NO SÉ. YO ME QUIERO CASAR CONTIGO, MI AMOR. ¿PERO TE GUSTA TODAVÍA LA MUJER? ME ENCANTA. TE ENCANTA PARA ALLÁ LO DICES. OK. BUENAS TARDES, CABAALLEROS. ¿SU NOMBRE? JUAN CARLOS, DOCTORA. JUAN CARLOS. ¿Y USTED ES TESTIGO DEL DEMANDADO? SÍ, DOCTORA. YO CONOZCO A JOEL HACE DOS AÑOS. CUANDO TRABAJAMOS CON ÉL. ENTONCES, DESPUÉS DE UN TIEMPO, NOS COMUNICAMOS POR INTERNET, POR FACEBOOK, Y YO VI UNA... ME METÍ AL COMPUTADOR Y VI UNA... EN EL FACEBOOK DE ÉL, UNA NOTA QUE DECÍA ELA, QUE JOEL ESTABA MUY ENFERMO, MUY ENFERMO, QUE ESTABA GRAVE EN EL HOSPITAL. Y ÉL LA VERDAD, ESTABA ENFERMO. ESTABA GRAVE EN EL HOSPITAL. Y QUE ELA NEHITABA AYUDA EMOCIONAL Y ECONÓMICAMENTE. ¿SÍ, DOCTORA? ENTONCES, YO CUÍ A VERLA, CUÍ A VERLA, Y PUES, DE PRIMER IMPACTO, PUES, VIENDO EL VIDEO QUE ELA SACÓ, PUES, YO CUÍ CORRIENDO. A MÍ ME GUSTÓ MUCHO ELLA, SÍ. Y EMPEZAMOS A PRACTICAR Y A HABLAR, Y YO ME LA LLEJÉ PARA LAS VEGAS, DOCTORA. PERO, ¿CÓMO? SÍ, YO ME LA LLEJÉ PARA LAS VEGAS. ¿TÚ FUY EL QUE TE CASASTE CON ELLA? YO ME CASÉ CON ELLA, DOCTORA. YO ME CASÉ PORQUE A MÍ ME GUSTÓ ELLA. PAPEL DE CA***O. PERO YO NO TE ENGAÑÉ, YO TE LO CONTÉ. FUERON OCHO DÍAS, DOCTORA, QUE FUERON LOS OCHO DÍAS MÁS HERMOSOS DE MI VIDA. OK, VAMOS A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA, TERMIRAS DICIENDO Y VEMOS LA EVIDENCIA QUE TRAJISTE. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. DE CHOES, QUIERO DECIRLE QUE SU ÚLTIMA VOLUNTAD FUE QUE VINIERAN A ACA A AYUDARME, A PROTEGERME, PORQUE ESTOY SONITA. LLEGÓ TU MACHO QUE TE LAS PONEN EN EXTERIO, OÍDE? LLEGÓ TU MACHO QUE TE LAS PONEN EN EXTERIO. DE CHOES, CERRADO. ELA ME LO CONTÓ, ELA ME LO CONTÓ. NO SEAS MENTIROSO. TÚ ME LO CONTÁS TE. NO SEAS MENTIROSO. TÚ ME LO CONTÁS TE. MIRRE DOCTORA, ELLA SE ROBABA MIS PONDONES. Lo echaron un termo, me cuenta ella.